Lu, ¿por qué te metes? No tienes nada que ver con esto. Corrección, yo no tengo nada que ver contigo. ¿Lo haces solo para fastidiarme? Sí. Porque me encanta ganarte. Es mucho más divertido. Ese placer, no hay dinero que lo pague. Bienvenida a la competición, Kari. Que empiecen los Juegos del Hambre. Tienes razón. Antes solamente teníamos a un asesino y a una guanabí timadora. Ahora han detenido a la narco y las encinas parece básicamente Guantánamo. ¿San Valentina al revés? Así es. Ay, seamos honestos, por favor. Se ha vuelto una celebración arcaica, aburrida, cursi, flores, bombones, colores. Y nosotras siendo unos putos objetos, poniéndonos lindas horas en la peluquería para ellos. Se acabó. ¿Me hablas de mí? Sí. ¿Qué dilema? Yo en este conflicto soy como Suiza. Un país bello, rico y no me meto en las guerras de nadie. Sabes perfecto que esta fiesta es del revés, ¿no? ¿Por qué no te vas a tu puta casa y te lees un libro? Oye, ¿has visto a Melik? Sí. Está abajo, con la plebe bailando. Gracias. ¿No quieres vivir en una mentira? Pues entonces pon los fucking ovarios sobre la mesa y dile a tu padre que la beca la vas a tomar tú. Pero tú sola. No necesitas a nadie y mucho menos a un hombre, Nadia. Sé la mujer que ha sido capaz de vencerme a mí, a la que admiro, carajo. Eres un puto bebé que siempre corre a meter los dedos en el enchufe. Y llevo 17 años tratando de que no te electrocutes. Te envidia. De buena manera. Y de la mala también. Y pareces un pistacho. ¿Y qué va a saber usted? ¿Vos lo hicieras, mi amigo? A pesar de todo. Todos somos amigos. Una familia, más bien. Y puede que no nos digamos te quiero todos los días. Pero usted no tiene ni puta idea de todo lo que he pasado yo con esta gente. Año tras año. Y lo que nos queda de vida. Si estoy así, es porque me arde el alma de saber que los seres humanos más increíbles que he conocido vuelvan a pasar por toda esta mierda como fue con Marina. Porque no se lo merecen. Si estoy llorando, se me quiebra la voz. Y no sé qué hacer es porque... I have feelings, bitch. ¡Gracias! ¡Gracias!